Compañeros, dentro de tres meses se va a cumplir tres años de la fecha, una de las fechas más funestas de este gobierno espurio de Calderón. Hace tres años golpearon al glorioso sindicato mexicano de electricistas, hace tres años dieron muestra de su real canallada que tienen. Yo, compañeros, habría que preguntarnos por qué pasó esto. Vemos cómo empresas transnacionales están ahora mismo, a pesar de que la constitución lo prohíbe, están generando la energía eléctrica de este país. Vemos cómo el 55% de lo que se genera en electricidad se lo están generando empresas españolas. Por eso había que golpear al sindicato mexicano de electricistas, porque es un baluarte de la democracia y un auténtico luchador de las causas sociales. También han golpeado a los mineros y también hay sus razones. Hoy, desde hace diez años a hoy, se genera, se saca, se saquea el oro de nuestro país. Empresas canadienses están explotando nuestro oro y están pagando solo a la nación cinco pesos por hectárea. Eso es ridículo, eso es una cantidad que insulta. Y tienen concesionado más del 17% del territorio nacional. Cuando tenemos mexicanos que no tienen ni un metro cuadrado de tierra. Cuando tenemos mexicanos que son expulsados porque no pueden pagar un crédito a las instituciones financieras. Por eso, debemos sumar todos los esfuerzos y estar y reconocer la lucha del glorioso sindicato mexicano de electricistas. Porque desde hace más de cien años, desde 97 años, han demostrado cómo se debe luchar en este país. No podemos frenar. Se quieren imponer. Tienen sus razones. Pero algo bueno surgió de esto. Los jóvenes revivieron la esperanza de este país. Los jóvenes nos contagiaron de su entusiasmo, de su energía. Y los viejos, y no tan viejos, volvimos a renovar nuestra fuerza. Y sé que si el pueblo se une, vamos a triunfar. Vamos a quitar este sistema corrupto. Vamos a echarlo de los pinos. Vamos a echarlo de nuestro país. Porque es un tiempo de México. Porque todo el pueblo de México está consciente. Y hemos despertado, gracias a esos jóvenes, a esos jóvenes valientes que nos han enseñado que todos juntos podemos acabar con esto. Ya no más. Tenemos que luchar por nuestra patria. No podemos permitir que este gobierno, que los oligarcas nacionales, que los oligarcas internacionales, se adueñen en nuestra patria. Si de verdad amamos a nuestra patria, debemos entregar todo nuestro corazón para rescatar a nuestro México de estos imbéciles. Yo les digo, ¡Viva Sindicato Mexicano de Electricistas!